La artista Ay, qué risita Con un puertito Es con este mentirista tremendo Mira, mató de todos por el mundo, cariño No quiero ver, no quiero ver Sí, toca Entonces cuando se ve en el Con el detentor ¿Quién? Ay, la cagada No quiero ver, no quiero ver No quiero ver No, no, no. Ay, fue como un empacho, sí. Como calambre. No, no, bueno. Se infló la barriga. Y entonces encabronó la necesidad de... ¿Qué es lo que cabronó? Sí, sí. Mira cuál es mi cucha. Mira cuál es mi cuchara. Mira cuál es mi cuchara. Gracias, por favor.